Yo llegué a la casa, le pregunté, mami, las bichas, porque siempre cuando no están, siempre pregunto, porque el carro, ojo, obviamente que no están, pero el carro estaba yo allí, y yo, que raro que no están las bichas, pa, yo estaba yo allí, mami, las bichas, le dije, este, a Javer, me dijo, oye, encerrada, están, pero encerrada, le dije yo, si la puerta está, siempre la manejan abierta también, va, y ya va el lógico, ven y le digo, mami, como está la Kenia, y la Kenia, le dije, encerrada en el cuarto, y le dije, nada, no había nadie, no lo veía ahí, solita viendo a usted, mami, pero no está tampoco la Kenia, se concentraron a todos los bichos, yo me imagino que nada, porque la niñita, ajá, quizás fue el terreno la Claudia, y le dije, y me dice, mami, le digo, y cuando van a hacer cena, porque le llegó a las seis, y oscuro allí, y nada, y cena, mami, no van a hacer cena, pues le dije, no, me dice, la Wendy dice, que lo va a llevar a comerme, me dice, allá, al puño campestre, pero yo creo que me para de irme, me corotado, y yo digo, mami, le digo yo, pero, y no van a hacer cena de verdad, pues no, no logré, y a mí me bancaron de invitarme, yo sola, pero, como no me habían dicho nada, no lo hice, en cambio, viene el maje, y salió del cuarto, ay, ya está soledad, hijo, y que no sé qué, y entonces, y le digo yo, mami, le dicen, ustedes que van a ir a comer, pues, y la bicha, ya se fueron, y por qué no me dijeron, que no sé qué, o sea, él, 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 si la, ustedes salen, si ustedes salen, él dice, voy, maje, y se queda con aquello, entonces hasta que la gente, y cuando él no dice voy, cuando él no dice voy, se haya raro, solo que él cada ratito sale, porque ayer, ayer no le habíamos dicho, vamos, solo que, yo, ayer, yo le voy a decir lo que pasa aquí, miren, lo que pasa aquí, vaya, yo a veces, a veces tengo ganas de invitarla, pero acuerde que como usted tiene el niño, igual a veces, o sea, no le gusta ir, usted tiene que hacer la cena, entonces, es como que, como hay que esperar más, un poco más complicado, cambio Mickey, si usted se fija a Mickey, usted le dice, vamos, Mickey ni se baña, Mickey se los cambia y vámonos, o allá anda apurada, que tiene que traerle comida, esa es la cosa, y yo a mí se me olvidó decirle del aceite, ojo lo que le di a dar a cada cuchara, se acuerda que a cuchara lata que le di a dar, yo dije, para mover el volado con el aceite, pero, porque quizás se lo va a echar, pero, ay, que medio solo así, y le dije, y le dije, y le digo yo, vaya, si va, digamos, dice ella, si voy a ir, pero al final no se le dice si, pero me tiene que hacer sana, y al final, le he hecho unos tres camarones para que suerte la vista, si, es que yo, yo casi que para andar así con usted, no, 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 por eso, por eso que la chucha a veces, si no es por obligación, usted no va, a mí sí me gusta llevar al niño, pero, aquí voy, aquí hay el detalle, por eso es que yo no te digo a vos, porque vos a veces decir, ay, decimos, usted, José dice que no, porque le tengo que hacer cena, y que no sé qué, ya no hay que ir, entonces ya el niño ya se queda entusión, y salió del cuarto el cuarto se acostó en la maca y nosotros ya todo listo que ya nos vamos y él va de maquiarse yo le dije miguel no va a ir pues le dio y se hacía como el que quería el que no quería diferente porque la risa de ella tiene su hogar ella o sea no puede decir por todo la cosa cambió ni se bañó a los sistemas por ejemplo el día que la hermana de la claudia le llamó que la niña estaba bien mala del dolor en apéndisis eran las 19 de la noche veníamos a las 3 de la mañana el único que anduvo con nosotros fue él entonces cómo no querer también al más se lo gana se lo gana porque vaya porque ajá se lo gana porque si yo le digo ahorita la imagen mira traeme una orden de alita él me la trae y no me la cobra o sea él no me la cobra porque yo me la pago no es por otra cosa ah bueno yo creo que estaba usted hablando de junta va ajá vaya junta con la teta va voy a decir yo sé que si junta estuviera solo y la teta estuviera sola junta yo no tenía que estuviera yo no estuviera sola yo si junta está ahí en la casa por ejemplo va no yo no mira porque quien tiene los hermanos con los que yo te estoy diciendo un ejemplo va digamos que aunque vos estuviera con usted y junta estuviera solo si junta te dice a vos algo de ahí teta chucha andale a mame planchame lo que sea ajá y no se lo con él porque también este a veces este no pero más que todo es así con él que cada quien tiene su preferido o la cosa ajá por la que están diciendo que ajá ajá ellos no le van a echar el aceite yo bien con la mano que nosotros le hagamos a hacer la mano porque es por lo mismo porque junta se lo ganó con la teta porque como te digo si la teta quería salir en unos 15 años ella salía solo la decía junta necesito 60 dólares para salir y junta se los mandaba o sea cuando él estaba allá para cuando él venía deportado quedaba acá y yo sería pero jajaja jajaja que fácil es pagar a Estados Unidos gente jajaja ahí sobraba el que me decía él cuando quería algo hey perrita este porque no me decía chucha no con perrita hey perrita mire él cree que no me la da estos zapatos él perrita cree que no me la da estas camisas él perrita cree que no me la da estas camisas él perrita cree que no me la da en toda la teta entonces obviamente él con la Wendy no lo hacía y ahí estaba la Wendy no lo hacía porque no tenía la misma confianza pero porque yo estaba más pequeña también en ese entonces yo tenía quizás como unos nueve años y yo y o sea con unos nueve años quizás tenía yo cuando junta vino por primera vez y siempre y incluso cuando vino con el pelón ajá me tocaba casarle también las cosas al pelón porque o sea porque hey perrita mire y el pelón también o sea el pelón ya es una cosa que quería hey mira eso el teta hacen esto mira esto yo por eso que yo creo que este maje es así pues porque él él siempre anda ahí con con nosotros a veces te fuimos a traer a tu cuñado a la playa a la playa a la playa también con veis que llegó que vaya por ejemplo ajá ajá a mí que con veis es que mi que me que con todo porque cuando van al hospital es el primero que se voy ajá y es lo bonito porque en cualquier cosa usted sabe que cuenta hay alguien como la Milena de que la Milena le gusta también a la ECA a la ECA le gusta andar en eso vaya a la ECA la ECA con la Milena tiene eso fíjate de que ella ajá porque la Milena si no le decía a medianoche Milena ¿crees que no me hace el favor de ir conmigo al hospital? la Claudia la Claudia le pide el favor cuando también hermana de él y ella le dijo sí y le dijo solo que ahorita sí en que sea frijoles la voy a llevar no importa para llevarle algo a ella le importa ahorita yo no tengo mis cincoles pero comida en todos los frijoles y entomatadas le voy a llevar porque ella sí yo sé que si hay una necesidad de ir usted le hubiera dicho Claudia si no me la llevo a campero no quiero nada diablo ella se va a jugar se va a jugar y así era mi mami más antes cuando ella nunca estaba toda enferma de su vida sí porque Miguel así es miki me metía un enfermo el primerito que sale corriendo más y va a venir a Carmen cuando Miguelito si hubiera Mickey chillando estuviera ya si yo estuviera chillando o tuvieras a ver con los diablos a ver hasta dónde también no pero no podría que estuviera chillando o sea por ejemplo Karike tiene sus cualidades Karike tiene su forma de ser y pues como yo digo para él él así pero en mi vida mi vida privada personal como digo nadie tiene tengo confianza yo de contarle no es que ajá es que una cosa vaya algo personal es de que usted sabe que es personal no se lo puede contar a cualquiera aunque usted tenga toda la confianza del mundo no se puede se puede contar tal vez algo de lo de la vida de uno pero hay gente que es así porque dicen ay es mi amiga de años es mi amiga así entonces dicen voy a contarle esto yo con la ECA me daba risa de que ves cuando yo no tenía alguna cosa y yo quería algo le decía vecina no la ECA no tenés tal cosa le decía y este bien vecina pero vecina y ya me la ella me iba a ver o ella llegaba vecina a la ventana a la ventana donde ya iba a quemar a Daniel yo creo que sí allí venía aquí está le digo y la cosa que te ve vecina o sea cuando ella se iba entonces entonces por eso vaya pero cuando estaban vivían aquí juntas creo que están allá que ni se mandan ni se hablan es que no es normal cuando no están cerca con la gente es que como nosotros tenemos tiempo vaya yo contó aquí éramos bien llevadero pero ya cuando me escribe o le llamo cosas así porque ya no es lo mismo ellos ya no tienen todo el tiempo del mundo para dedicar cuando me que se fue para Estados Unidos me dijo si yo 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 cuando él se vuelva y otra vez va a ser la que más va a llorar pero aquí va a ser diferente porque yo sé que una y otra que ya estoy un poquito más abierta en ese aspecto de que se se va para allá si voy a llorar porque siga pero como dice la Cindy yo sé que primeramente Dios va a poder ir y venir ir y venir primeramente Dios ya es más es más diferente vaya yo con Mickey cuando se fue ahí me gusta cuando se ponen a pelear entre Mickey y la Wendy camarada y fíjense que yo he visto eso lo he notado que la Wendy igual la Wendy le puede decir cualquier cosa a Mickey y él no se enoja porque la Wendy le puchica maje y que no sé que maje es que y si yo le digo algo a Mickey él se rapidito empieza a atacarme y atacarme y decirme cosas bien así bien pésimas entonces yo con la Wendy no con la Wendy y él la Wendy le puede decir maje no me trates así le dije nada puta y yo no le puedo decir algo a pero es por lo mismo de la confianza que se tiene es que mira pues yo y Mickey o sea como dice José son muy inmudres como dice José con junta y fey fey y junta ellos iban a quemar casa juntos iban a quemar limpas iban a pachetear y la mente siempre fue Mickey y usted fue el con la cedilla entonces yo y Mickey cuando salamos chiquitos yo y Mickey cuando estuvimos chiquitos los dos Mickey se encaramaba arriba de un palo y se ponía a asurrar no ni la cagaba no tampoco y después me subía como un gordito ahí con la cárcel la teta no sé si te acuerdas un palo que vi de 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 eso Mickey se subía después iba yo a subirme también y decía Mickey vaya vaya que caiga ahí decía Mickey cabalito en el redondel que vi o sea las mismas travesuras hacíamos los dos pues como te digo si si íbamos a bañarnos juntos si íbamos a o sea todos lo hacían juntos todos lo hacían juntos sí ya juntos porque si me caía me trajeron una meleón o otra sí nos ponían en la verse y eso conmiki nunca me hicieron la conmiki yo sí sufría y a las dos las ponían en eso primero en la boca mire es que con la bolada que es que muy así agresivamente entre los caballos no es que quizás solo se apoyó son las uñas haber metido entonces por el que me puse a grandea la milena imagínate este maje dice yo maje cuando esté allá yo maje cuando esté allá a vos te voy a mandar pisto mira maje el primer día que yo trabaje te voy a mandar pisto pero como ese cuento ya lo escuché cuando estaba chiquita ya no me la creo no es posible va pues posible mentira si no porque cuando junta se fue cuando junta se fue junta me decía a mi tendí culo como tendí culo junta me decía tendí culo a mi y cuando junta se fue me prometió irse porque me iba a celebrar los 15 años ahorita estoy esperando esa celebración vos no sabías cuando pues si vaya gente entonces nos vemos en otro próximo video ya un sopón de camarones con jaiva no sabén será el gato de agua mucho más adelante me voy este video soy amiguita